Bien, bien, bien amigos, estamos acá en la lección de Berlitz Ciberteachers, he estado muy, muy ocupado, no sé qué vamos a hacer. Tenemos tres clases de ejercicios, sonidos, consonantes, vocales, vamos a ver la primera parte, sonidos, 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 semivocales, y sonidos y semivocales, y tenemos una semivocal, vamos a hacer las semivocales el día de hoy, porque los sonidos son los más, vamos a ver la semivocal, ok, vamos a ver entonces el sonido, este sonido. Este es fruí, 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 fruí es frutas, fruí es pozo, este es el sonido. Bien, bueno, el ejercicio dice, escute la pronunciación de son ui, puis lice y escute limón sui, bueno, ya lo escuchamos, ahora, obviamente, fruí, fruí, es esto, el pozo, bueno, hasta ahí vamos, bien, ahora vamos a ver el sonido fruá y fruá. Pesas y frío, ese es el otro sonido, guá. Bueno, estos ejercicios son fáciles, pero hay que practicarlo mucho, puá, 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 puá es pesas, hasta ahí vamos bien, fruá, 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 es el frío, hay frío. Ok, ahora ya podemos hacer una asociación, tenemos que colocar la figura con el sonido, vamos a ver este último, fruá, 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 fruí, ahí estamos mal, este es fruí, fruí es acá, fruí, fruí es frío, puá, puá es pesas, puí, puí es pozo, le puí es pozo, le puá es pesado, vamos a ver, las pesas son pesadas, las frutas son deliciosas y el frío es intenso. Vamos a ver cómo se dice esto. Regresamos a la lección y ahora vamos a aceptar, todo estaba bien. Estamos a la mitad de la lección, ahora nos va a decir cuál de las dos tenemos que pulsar. El sonido es fruí, este es fruá, este es fruí, aquí estamos, solo sonidos, asociación de sonidos. Guá, este es fruá, este es fruí, entonces es este. Y vamos a ver, fruí, fruí es este, son los sonidos. Guá, puá, puá, pesas. Luego, ahora es los mismos sonidos, este sería noa, este sería nuí. Nuit, nuit, nuit es este, la noche, y noa es noes. Este sería buisson y este sería boisson, bebidas. Y buisson es arbusto, guá, guá, son, guá, son. Bueno, vamos a hacer el ejercicio traductor español-francés. Vamos a ver qué nos dice acá y tenemos en español. Las pesas son caras. Las pesas son caras. Vamos a ver, las frutas son deliciosas. Les fruí son deliciosas. Vamos a ver, el pozo es profundo. Vamos a ver, el puz es profundo. El puz es profundo. El puz es profundo. El puz es profundo. Bueno. Y la otra es, hace mucho frío. El puz es profundo. El puz es profundo. El puz es profundo. El puz es profundo. Perdón. Esto dice... Escucha la palabra y escoge la grafía correcta. Este es we y este es guá. Ya sabemos. Pero este no es, por supuesto. Vamos a ver. Guá. Guá. Es este. Guá. 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 Lo aceptado. La siguiente. Sería nuit. Porque no tenemos un nu. Witt. Guitt. Va este. Ahí nuit. ok esta es una de mis comidas de gourmet vamos a ver tuile 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 ok, tuile es el actual que podrá ser tuile tuile veamos este tuile 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 es este son las 12 con un minuto hoy es el día primero de septiembre del año 2021 mmm, ya cambiamos bien, y descargué una aplicación estoy en almuerzo cocinando y tengo que empezar a trabajar en un ratito vamos a ver descargué una pequeña aplicación para aumentar ahí fui fue fui interesante esto aumenta solo así y vamos a ver poin ahí se aumenta poin boisson boisson bebidas y buisson arbusto buisson hay que escuchar hablar fui 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 fue fue fui 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 poin 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 se pareció mucho boisson 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 buisson 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 Ok, le vamos a dar el siguiente. ¿Qué es el siguiente? Bueno, esta máquina tiene ocho núcleos. Estamos bien. Bien. Bueno, esto es lo más parecido a un Xiaomi que estoy comiendo. Vamos a ver nuestra lupa. Toil es la tela. Toil. Tuil es la teja. Wa. Esa palabra está fuerte. Wa es el garzo. Nui. La noche. Noa. La no es. Ui. El número ocho. Escuchemos al ganso. Wa. Wa. Escuchemos. Nui. Nui. Wuit. Wuit. Tuil. Tuil. Ahora vamos el otro sonido. Nua. Nua. Wa. Wa. Tual. Tual. Entonces, esto lo tenemos que grabar. Bueno, el problema con estos sistemas es que solo es de repetir sonidos. No hay que crear palabras y eso de, o oraciones. Y ahí está el problema. Veamos. El ganso es fuerte. El ganso es fuerte. Loa es fuerte. Loa es fuerte. Loa es fuerte. Loa es fuerte. Aquí hay una especie, es un mecanismo fonético que usa el francés. Loa es fuerte. Cuando hay muchas vocales juntas, se abrevia desde la más importante. Esto sería. Leua. Dewe. Fort. Dewe. Fort. Entonces, se inicia con el primer sonido que es U y se termina con el último sonido vocal que es E. Lue. Fort. Bueno, y hay algo que vamos a ver aquí en Suiband. Suiband. Siguiente. Esto debería estar en francés, ¿verdad? Entonces, eh. Estas son las lecciones. Ya las hice todas. No las voy a poner. Es una cantidad grosera de gigabytes de todos los videos. Voy a empezar por esto. Y las notificaciones. Ah, bueno, estoy muy bien. Pero vamos a ver mi badge. Flashlessons. Estoy tratando de escribir en algún lugar. Vamos a ver. Twitter. ¿Qué significa esta cosa? Y vamos a ver dónde puedo hacerlo. Voy a tener que hacerlo acá. de francés. Vamos a ver cuál es la santo dios francés al español. Entonces, voy a poner aquí la palabra tuil. La lozeta. Bueno, entonces, ahora hagamos el cambio. La lozeta. La lozeta. La lozeta. Es pesada. La tuile es lourde. La tuile es lourde. ¿Qué? La tuile es lourde. La tuile es lourde. La tuile es lourde. Ustedes oyeron que no pronuncio bien, ¿verdad? No soy yo. Es el programa. Bueno, entonces, tenemos Ui. Ua. Perdón. Ua. Ua. Que es nuestro ganso. Entonces, escribamos algunas cosas. Para traducirlas. Perdónemos, s'il vous plaît. Vamos a ver. ¿Qué podemos decir de la noche? La noche es oscura. La nuez es dura. El ocho es mi favorito. El ganso es grande. Luego tenemos, ya tenemos el ganso. La teja es cara. Y la tela de araña es pegajosa. Aquí tenemos oraciones. Son seis. Las vamos a pasar para repasar. Otra vez. Y aquí está. Voy a reducir el tamaño. Ok. Repetir. La nuit es noire. La nuit es du huit. Y aquí está. Este es mi preferido. Y el arroz. El carrelaje. Y la toalla de araña es pegajosa. Bueno, eso está fuerte Entonces vamos a quitar esto Por el momento Entonces tendremos que pasarlos de uno en uno Qué problema La tecnología no siempre es muy inteligente Veamos el primero La nuit es noire La nuit es noire La siguiente es La nuez es dura La noix es dura La noix es dura La noix es dura Vamos a aumentar el tamaño de esto La noix es dura La noix es dura La siguiente sería El ocho es mi favorito La noix es mi favorito El francés es un idioma que solo se aprende practicando Y el problema es con quién se practicó acá Aquí es la toile Vamos a ver Le carrelage es cher Le carrelage es cher Le carrelage es cher Vamos a ver No me deja cambiar Bueno, sigamos La tela de araña es pegajosa La toile de araña es pegajosa La toile de araña es pegajosa Por eso es que a veces es muy difícil entender lo que habla el francés nativo La toile de araña es pegajosa La toile de araña es pegajosa La toile de araña es pegajosa Ua, tuil, tuil, por eso lo escribí mal, tuil, 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 la tela, tuil, comparemos. Nui, Nui, Nua, Nua, Huit, Huit, Hua, Hua, Tuil, 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 y ahora nos toca darle siguiente. Y bueno, vamos a ver qué palabras estudiamos hoy. El sonido es Ua, Ui, Fua, Fui, Fua, Fui. Y eso sí, pero hay otras dudas.